Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Este viernes portales digitales dieron una buena noticia para los gamers, y es que parte del recopilatorio Grand Theft Auto The Trilogy de Definitive Edition estará disponible en las plataformas de suscripción de Microsoft y Sony. Grand Theft Auto San Andreas de Definitive Edition estará disponible en Xbox Game Pass para consola el 11 de noviembre, el mismo día del lanzamiento del recopilatorio. Hemos preguntado a Rockstar y aseguran que se incluirán tanto la versión de Xbox Series X y S como la de Xbox One, pero no han mencionado nada de una versión de Xbox Cloud Gaming. Más tarde, el 7 de diciembre, Grand Theft Auto 3 de Definitive Edition se añadirá al catálogo de PlayStation Now. Hasta el momento Rockstar no nos ha aclarado si será la versión de PS4 o la versión de PS5, pero de momento el catálogo no tiene juegos de PlayStation 5. Los juegos de PS4 en PS Now se pueden jugar descargándolos en PS4 o PS5 y a través de la nube en ambas consolas y en PC. Con la redacción de Rosabel Melian yo me despido hasta la próxima, tú mientras tanto ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en Hormiga TV.